Jason Moloney salió a trabajar temprano el cuerpo mientras conectaba derechazos compactos arriba que terminaron cortando a Baez peleando bajo presión, tomando en cuenta que su hermano Andrew Moloney perdió su mundial y su única pelea el martes anterior ante Joshua Franco Jason Moloney tenía la determinación de lucirse y salvar el honor familiar no importó que Jason Moloney regalara ventaja de estatura ya que el australiano lograba entrar con facilidad al blanco de Baez conectando en corto y adentro ya sin respuesta efectiva, Jason Moloney detonaba ganchos de izquierda al cuerpo y disparaba uppers de derecha que terminaban en claras combinaciones sobre la anatomía de Baez muy estropeado, Leonardo Baez trataba, quedándose corto en sus envíos y parecía que la pelea estaba destinada a un knockout a favor del australiano antes que la misma esquina de Baez interviniera en el octavo episodio Síguenos en Notified ¡Gracias! 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 ¡Gracias!